¡Gracias por ver el video! Este lunes el Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron, ¡Pasa Jesús el Nazareno! Entonces empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se paró y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un claro ejemplo de que la fe es la que atrae los milagros. Jesús va pasando por Jericó y al borde del camino está un ciego que al ser informado de que pasa Jesús de Nazaret, comienza a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque los que acompañan a Jesús quieren callarlo, él grita con mayor fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. Es el momento en que Jesús, seguramente impactado por los gritos de este ciego, le pregunta, ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta no se hace esperar. Señor, que recobre la vista. También nosotros podemos clamar al Señor continuamente para pedirle que recobre nuestra vista. No solamente nuestra vista física, podemos estar hasta bien físicamente en nuestros ojos, pero podemos tener obnubilados los ojos del alma para poder reconocer dónde están nuestras fallas, nuestros egoísmos, para poder ver también a quienes sufren, a quienes padecen necesidad, para poder ver la realidad con los ojos de discípulos y tratar de transformar esa realidad con la luz del Evangelio. También nosotros podemos clamar continuamente, Hijo de David, ten compasión de mí, Señor que recobre la vista. Y el Señor estará atento para darnos la vista completa, no solamente la corporal, la física, sino también la vista espiritual. Este día le pedimos al Señor que cure cualquiera de nuestras cegueras, cegueras que nos impide ver en el otro la imagen de Dios que hay que respetar, que nos dé la vista para con agudeza reconocer en nuestro entorno aquello que se opone al reino de Dios, a la voluntad de Dios. En fin, cada uno de nosotros puede saber que es aquello que en el momento no puede ver con claridad. Y el Señor estará dispuesto a decirnos, Recobra la vista, tu fe te ha salvado. Nos encomendamos al Señor, pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén.